Buenas noches El Salvador, bienvenidos a este en vivo en donde les facilitaré la relación de jugadores convocados para los próximos juegos ante Martínica. Porteros, Mario González de Alianza, Tomás Romero de Toronto, Sergio Sibrián de Once Deportivo. Defensas, Jonathan Jiménez de Alianza, Brian Tamacas de Oakland Roots, Jefferson Valladares de Limeño, Wilmer Martínez de Monterrey, Elvin Alvarado de Limeño, Rudy Clavel de FAS, Alejandro Enríquez de Metapan, Erick Cabalceta de San Carlos, Jorge Cruz de Once Deportivo. Como centrocampistas, Cristian Martínez de Cartaginés, Isaac Portillo de Alianza, Narciso Orellana de Alianza, Melvin Cartagena de Águila, Oscar Rodríguez de Alianza, Dixon Rivas de Águila, Amando Moreno de New México, Enrico Dueñas de Top Os, Kevin Román de Once Deportivo, y Kevin Santamaría de Comerciantes Unidos. Como delanteros, Kevin Reyes de FAS, Meyer Hill de Alianza Petrolera, Leonardo Menjivar de Alajuelense, Brian Hill de Deportes Tolima y Emerson Mauricio de Alianza. De esta relación de 28 futbolistas, saldrán los 23 elegidos para afrontar el primer partido en Martínica. Gracias por habernos acompañado en este en vivo. Aprovecho para mandarles un saludo. Buenas noches. Arriba la selección salvadoreña.